Si en pan tan soberano, se recibe al que mide cielo y tierra, si el verbo, la verdad, la luz, la vida en este pan se encierra, si aquel por cuya mano, se rige el cielo, es el que convida con tan dulce comida, en tan alegre día, oh cosa maravillosa, convite y quien convida es una posa, alégrate, alma mía, pues tienes en el suelo, tan blanco y tan lindo pan como en el cielo.